¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te dará una nueva canción de esperanza y amor Dale todo a Cristo y vente hoy mi amigo Cantar a los amigos su canción El amor de Cristo, su gran amor Siempre te acompañará Venga él Venga él Venga él Cantar su canción 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 Gracias por ver el video.